Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal de Tarot y Cartomancia. Este video es para la lectura de horóscopo del mes de septiembre del signo de Tauro. Vamos a comenzar esta lectura con una lectura general con el Tarot, una lectura de Cruz Celta, y después voy a hacer tres tiradas con el oráculo Lenormal, una para el amor, otra tirada para el dinero y también para el trabajo. Así que comencemos con esta tirada de Tarot con una lectura general. Veamos qué tiene entonces el destino para Tauro en este mes de septiembre. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Veamos, Tauro, qué dicen las cartas para septiembre. Interesante. Bueno, Tauro, esto es una tirada bastante interesante. Es una tirada que nos está hablando de enamoramiento. Aquí tenemos esta combinación de cartas. La carta del Caballero de Copas y la carta del Siete de Copas. Bueno, la carta del Caballero de Copas es una carta que nos habla siempre del estado de enamoramiento. Las copas representan el elemento de agua y representan los sentimientos. Y el Caballero de Copas particularmente es la carta que nos, digamos, ejemplifica a estos caballeros de los cuentos de hadas que están dispuestos a hacer lo que sea por la persona enamorada. Entonces, esta es una carta de enamoramiento clásica del Tarot. Entonces, aquí esta carta, como primera carta, nos está indicando que estás viviendo en este momento o vas a vivir en este mes de septiembre un estado de enamoramiento. Y eso viene reforzado con la carta del Siete de Copas, que es una carta que nos habla de ilusiones. Entonces, aquí la carta está cruzando. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque la carta está cruzando, entonces aquí está diciendo que hay que tener entonces cierta precaución de no hacerse ilusiones o se hace castillos en el aire antes de tiempo. Bueno, y aquí se debe entonces esta situación. Aparece aquí como el origen de esta situación la carta del Diez de Espadas invertida. La carta aparece invertida. Entonces, esta es una carta que nos muestra a esta persona que está acribillada. Entonces, es una carta que nos está hablando del pasado. Es una carta que nos habla de viejos dolores. Y es una carta que nos está diciendo que en el pasado ya habías dado, digamos por así decirlo, como que habías cerrado todas tus puertas en cuestiones amorosas. Pero la carta cuando está invertida, las espadas empiezan a salir. Entonces, esta es una carta que al estar invertida nos habla de esa recuperación. Nos habla de esa limpieza, de ese dolor, de esas frustraciones, de esa angustia del pasado. De esa situación que te dejó, por así decirlo, como acribillado o acribillada. Entonces, esta carta está indicando que por fin te das una nueva oportunidad. Entonces, fíjate que aquí tenemos esta carta que es una carta negativa. Pero estando así invertida va a ser mucho mejor. Es una carta que nos está indicando que salís. Entonces, finalmente de esa cueva, de ese encierro en el que decías no me enamoro nunca más. Y aquí las cartas nos están hablando de otra cosa. Están sorprendiendo las cartas. Entonces, yo veo aquí que das una nueva oportunidad, abrís la puerta y entonces las cosas van a empezar a cambiar. Pero hay que tener cuidado con esta carta del 7 que está indicando que hay la posibilidad de hacer castillos en el aire antes del tiempo. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿qué vemos en el pasado entonces? Vemos la carta del caballero de oros. Entonces, yo veo que es una actitud que viene de tu parte bastante firme. Entonces, como que ya has recapacitado, has estudiado esta situación del dolor y te has dado cuenta de que es necesario empezar a hacer esa limpieza. Empezar a salir para darte nuevas oportunidades. Entonces, esta carta del caballero de oros habla de esa determinación de saber cuándo es el momento necesario para cortar con ese dolor y darte nuevas oportunidades. Bueno, y la carta que aparece arriba es la carta que nos está indicando que tienes cierto temor a repetir cosas del pasado. Entonces, es una carta que nos habla de esa ruptura. Tenemos abajo la carta del 10 de espadas, que era la carta de ese dolor generado por esa relación anterior. Y esta carta de aquí de la torre que está invertida nos está indicando que tienes miedo de terminar nuevamente en una situación en la cual te pueden volver a lastimar. Entonces, yo veo en estas cartas que hay ese entusiasmo, pero que también está ese miedo a salir otra vez lastimado o lastimada. Entonces, esta carta nos está indicando que hay cierto temor. Entonces, ¿qué pasa después aquí con la carta del loco? La carta del loco nos está diciendo en este caso que vas a tratar de tomarte las cosas con calma, pero eso es como que lo dudo muchísimo. Porque por lo que yo veo con estas dos cartas iniciales, yo veo que sos una persona como de entregarte mucho, inclusive antes de tiempo. Entonces, digamos que tu cabeza te puede decir esto, como tomarte las cosas ligeramente, no tomarte un compromiso tan serio. Pero de por sí tu personalidad ya me está diciendo con estas copas que sos una persona muy romántica, una persona que va a caer fácilmente en la trama del amor. Entonces, esta carta me está diciendo que vas a tratar de tener esa ligereza con la nueva relación, con la nueva situación, pero vamos a ver qué pasa después. Después aparece aquí la carta de cómo te sentís, la carta del caballero. Hay muchos caballeros aquí en esa tirada, tres caballeros. Entonces, bueno, aquí hay una cosa bastante interesante con todos estos caballeros. Ya ve entonces que aquí hay varios pretendientes. Entonces no se trata solamente de una sola persona, sino de varios pretendientes. ¿Qué quiere decir esto entonces? Es quiere decir que realmente estás abriendo esas posibilidades a esos nuevos amores. No es que estés quizás enamorada de una, enamorado o enamorada de una sola persona, sino que estás abriéndote a esas posibilidades. Y eso está muy bien, porque realmente lo que yo veo con las cartas es que sufriste en el pasado, pero tuviste la valentía de decir, bueno, hasta aquí sufro y de ahora en adelante voy a tratar de ser feliz. Entonces eso yo lo veo en las cartas. Veo esa actitud de salir adelante, esa actitud de dar nuevas oportunidades al amor. Entonces, esta carta aquí me está diciendo que vas a luchar precisamente por recuperar tu vida amorosa. Entonces esta carta está buena ahí en esa posición. Bueno, en tu entorno. En tu entorno aparece la carta del ocho de espadas. Es una carta que nos habla de desconfianza, es una carta que nos habla un poco de victimismo también. Entonces hay que tener cuidado con esta carta, porque ahora que lo veo con estas dos del principio, el caballero y la carta del siete, yo veo que hay cierta tendencia como a salir lastimado o salir lastimada. ¿Qué pasa con esto? Yo veo entonces mucha entrega de tu parte, mucha devoción hacia una persona o hacia las nuevas relaciones que se puedan llegar a presentar. Entonces esto me quiere decir que quizás puedes llegar a salir lastimado o lastimada. Por entregarte demasiado. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cartas, con esta carta en particular, porque esta carta nos está indicando que uno puede entregarse demasiado y después salir lastimado. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Yo veo que también, aparte de estos castillos en el aire que te estás construyendo, hay cierto temor. Como ya he dicho antes con la carta de la carta de la torre, ese temor a salir lastimado, ese temor a ser nuevamente víctima de las personas que te lastiman. Entonces esta carta de aquí nos está indicando que el miedo también va por el dado de que las cosas no funcionen. Entonces, estás abierto a nuevas personas, abierto o abierto a nuevas personas, pero hay un gran temor a que esto no funcione. Entonces yo por eso te digo desde el principio, cuando vi estas dos primeras cartas, que hay mucha entrega de tu parte, que sos una persona que se puede llegar a hacer ilusiones fácilmente. Entonces yo veo aquí que es importantísimo ir paso a paso, como dice la carta del caballero de oros, ir paso a paso y no apresurarse demasiado ni entregarse demasiado, porque después de pronto las cosas no funcionan y entonces te quedas aquí como con la carta del ocho de espadas, que está indicando que cuando no funcionan las cosas, entonces te venís para abajo, te caes de espaldas, por no decir otra cosa, te caes de espaldas, porque realmente te estabas haciendo ilusiones de cosas que no eran. Entonces aquí las cartas me están diciendo que vas a conocer personas, pero que hay que tener mucho cuidado con hacerte esas ilusiones antes de tiempo. Hay que dejar que las cosas sucedan, pero no anticiparse, no pretender que porque conociste a alguien ya te vas a poner de novio, de novio ya con esta persona, porque eso lo dirá el tiempo y obviamente todas las personas son diferentes. Entonces yo te digo aquí con estas cartas, mucho cuidado paso a paso antes de meterte de cabeza en una relación o de meterte de cabeza con una persona que quizás de pronto no te corresponda de la manera que estás esperando. Y terminamos aquí la tirada con la carta del colgado, la carta del colgado que apareció invertida, pasa cuando la levanto se me cambia. La carta del colgado apareció invertida, sí, entonces de pie el personaje. Entonces, ¿qué está diciendo esta carta? Esta carta es una carta que aparece antes de la carta de la muerte, es la carta número 12. Entonces, ¿qué pasa con esta carta? Esta carta está diciendo que es el momento de un renacimiento, pero que estás como en la puerta. Todavía no es ya, ya, ya el momento. Y es básicamente lo que yo veía con estas cartas, es darte esas oportunidades, una nueva relación, comenzar algo nuevo. La carta de la muerte sería esa carta de la transformación, pero todavía estás en la carta del colgado. Esta carta del colgado está diciendo que hay que tomarse entonces las cosas con calma, ver las cosas desde todos los ángulos, desde todas las perspectivas y no anticiparte a nuevos capítulos o nuevas etapas en tu vida o en tu historia amorosa. Nuevas etapas van a venir, pero quizás no es el momento indicado de empezar a escribir ese capítulo ahora mismo. Entonces, te digo, estás en las puertas de un gran cambio importante en tus relaciones personales. Hay personas, veo en las cartas, hay personas que vas a conocer o personas que estás conociendo con quien puede llegar a suceder algo, pero la recomendación de las cartas es que no te anticipes antes de que las cosas realmente empiecen a marchar. Si conoces a alguien, tómalo con calma, paso a paso, el tiempo dirá si esta persona es para ti o no, pero entonces es importantísimo no anticiparse porque uno se hace ilusiones y después cuando no funciona, aparece entonces la carta de la víctima. Entonces, mucho cuidado con estas relaciones, con estas personas que estás conociendo. Todo con calma y las cosas van a poder manejarse mejor. Bueno, terminamos entonces esta parte de la tirada, que es la tirada general con tarot. Y ahora voy a levantar todas las cartas y vamos a comenzar con las lecturas con el oráculo de Norman. Como había dicho antes, vamos a hacer una lectura que tiene que ver con el amor para este mes de septiembre, otra lectura para el trabajo y otra lectura para el dinero. Así que levanto esto y continuamos. Bueno, continuamos entonces con la lectura para el oro en este mes de septiembre y vamos a ver qué nos dicen las cartas del oráculo de Norman para el amor en este mes. Vamos a ver si aparece algo relacionado con lo que habíamos visto con la tirada anterior, que era la lectura general. Vamos a ver si se conecta de alguna manera. Le damos cinco cartas. Ah, mira, 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 mira. Bueno, en el amor aquí yo veo cosas muy interesantes. Aparece la carta del jardín con el hombre. Esto me está diciendo entonces que hay varios pretendientes, varias personas que puede llegar a conocer este mes. Entonces esto lo vamos a conectar con la tirada anterior. Nuevas personas que pueden aparecer, mucha actividad social, invitaciones a fiestas, invitaciones a reuniones, salidas, etc. Y aparece la carta del hombre. Entonces esta carta del hombre nos habla de una persona. Entonces esta persona puede ser obviamente un hombre, puede ser una mujer dependiendo de quién está viendo el video en este momento. Pero entonces esta carta nos habla de una persona clave que aparece en este contexto amoroso. Entonces aparece realmente una persona y casualmente la carta que aparece en el centro es la carta del corazón. Entonces aquí tenemos el hombre con el corazón nos está indicando que aparece un pretendiente. Así que es clarísimo en este video. Aparece un pretendiente y aparece otra cosa aquí bastante interesante. La carta del látigo. La carta del látigo nos está indicando entonces que con esta persona habrá, por supuesto, intimidad. Es una carta que está relacionada con el sexo. Entonces yo veo aquí que hay nuevos contactos, hay nuevas personas con quien vas a interactuar. Y hay una persona que puede ser esta persona que aparece aquí en la tirada, en particular con quien vas a tener una gran atracción. Tanto como persona como física. Porque tenemos el corazón y tenemos el látigo. Entonces yo veo aquí que hay un fuerte chispazo, por así decirlo. Vemos también el que no es la carta de los pájaros. La carta de los pájaros nos habla entonces de comunicaciones. Entonces yo veo que con esta persona vas a pegar mucha onda. Yo veo aquí con las cartas son muy positivas. Vas a pegar mucha onda con esta persona. Que como decía antes, la vas a conocer en un ambiente de reunión. O sea, es una persona que puede llegar a aparecer por una fiesta, un cumpleaños, una salida, una discoteca, un bar, etc. Vas a conocer una persona y con esta persona vas a mantener una comunicación. Entonces las cartas aquí son súper interesantes porque están confirmando que aparece una persona con quien vas a tener comunicación. Una persona con quien vas a pegar onda y las cosas van a marchar bastante bien. Entonces aquí yo te digo, aparece entonces prospectos, aparecen nuevos pretendientes con quien vas a mantener esa comunicación. Entonces aquí no nos están diciendo obviamente las cartas que va a ser una relación así de comprometerse ya mismo. Pero las cartas no podrían ser mejores. Porque las cartas nos están indicando que sí vas a conocer a una persona. Y lo mejor de todo es que no va a ser entonces simplemente una persona que conoces para una noche. Porque aquí me están diciendo las últimas cartas que va a continuar esa comunicación. Y que realmente hay un chispazo de por medio. La carta del corazón en el centro nos habla de ese peso tan importante de los sentimientos entre estas dos personas. Entre tú y esa otra persona. Entonces yo te digo que para este mes es súper clave que salgas, sobre todo porque aquí estamos viendo la carta del jardín. Salir, tener vida social y de esta vida social vas a conocer una persona muy interesante. Continuemos con la lectura de Lenormand para Tauro. Con respecto al trabajo, veamos como dicen las cartas para el trabajo. Veamos entonces Tauro para este mes de septiembre en el trabajo. Vamos a sacar cinco cartas nuevamente. Bueno Tauro, con respecto al trabajo, lo que veo con estas cartas es que este mes quizás te van a apretar un poquito con el trabajo. Aparece la carta del látigo. Entonces no lo veo realmente como que sea una carta que nos vaya a traer, digamos, discusiones o problemas. Pero sí veo que estas cartas, esta carta en particular me está hablando como de presión, un poco de presión con respecto a cosas que tienes que entregar en el trabajo, a informes, actividades, a objetivos que tienes que cumplir en el trabajo. Entonces esta es una carta que nos habla de mucha actividad. La carta que continúa es una carta muy positiva. La carta de la cigüeña que nos está indicando que estas tensiones o estas situaciones son liberadas y estos requisitos o estos requerimientos por parte de tu empleador van a ser realmente alcanzados. La carta de la cigüeña es una carta muy positiva que está indicando que vas a alcanzar esas metas, esos logros de esos objetivos en el trabajo. Después lo que veo en la tirada es algo muy positivo porque veo que inclusive va a llegar en este trabajo algún tipo como de bonificación, algún tipo de dinero extra que te va a hacer como un reconocimiento de parte de tu empleador por tu buen desempeño. Yo veo aquí en estas cartas de que se aprieta un poquito para septiembre, pero que vas a lograr un gran desempeño con ese cumplimiento de esos objetivos. Y lo mejor de todo con lo que veo en esta tirada, con la carta del árbol al final, nos está indicando que vas a ganar entonces mucho terreno, vas a ganar quizás por así decirlo como echar un poco más de raíces y tener una ventaja en el trabajo que tiene que ver precisamente con lograr como empezar a hacer como una buena letra en el trabajo. Empezar a ganar algún tipo como de antigüedad, empezar a ganar como tu derecho de piso por así decirlo en el trabajo que te asegura, la carta del árbol es una carta muy positiva en este caso, que te asegura empezar a echar raíces en este trabajo. O sea, es decir, a futuro. Es una carta que nos está indicando que en el trabajo, digamos, todo esto bueno que se va a dar no va a ser inmediatamente, pero lo que veo aquí con estas cartas es que tu buen desempeño está empezando a echar, por así decirlo, como las semillas para tu futuro laboral en esta empresa. Entonces yo veo aquí un futuro largo con respecto a esta carta del árbol al final, un futuro largo y que entonces este desempeño de tu, de que tu buen desempeño entonces con estas tareas va a garantizar que te tengan en cuenta por un largo tiempo en esta empresa. Vamos entonces ahora a terminar con una lectura por dinero para Tauro en este mes de septiembre. Veamos que nos dicen las cartas. Para el dinero. Bueno, veamos Tauro en el mes de septiembre, dinero. Cinco cartas nuevamente. Se salieron seis cartas. Vamos a sacar las seis cartas porque si salieron es porque tenía que salir. Se vinieron dos pegaditas. Bueno, con el dinero. Ah, mira qué bueno. Ah, buenísimo. Tauro, en este mes de septiembre si estás esperando un dinero, ese dinero realmente va a llegar. Tenemos aquí la carta del perro y la carta del anillo que nos está indicando que puedes estar seguro, segura de que ese dinero es para ti. Ese dinero va a llegar en este mes y con la carta del sol y la carta de la casa me está diciendo entonces que ese dinero lo vas a poder aprovechar. Es un dinero que estabas esperando para hacer quizás algún tipo de inversión y si no es un tipo de inversión es un dinero que estabas esperando para solucionarte algún momento, digamos, como de tropiezo o de dificultades y que ahora este dinero llega para garantizarte felicidad. Terminamos la tirada con la carta del lirio y la carta de la luna. Entonces aquí lo que yo veo es que este dinero va a ser un dinero quizás por lo que yo veo con estas cartas, un dinero que estás esperando hace mucho tiempo. Puede tratarse de un juicio, puede tratarse quizás quizás de una herencia también por esta combinación de cartas de la casa con el lirio. Una herencia o un dinero que estabas esperando producto quizás de un juicio porque es un dinero que venís esperando durante algún tiempo y que finalmente este mes va a llegar. Y la carta de la luna es una carta que nos está garantizando. También es una carta muy positiva que está indicando que este dinero lo vas a saber invertir. Es un dinero que estabas esperando y que te va a traer total alegría porque realmente te va a servir para solucionar muchas cosas en tu vida financiera. Bueno, terminamos esta lectura para Tauro en el mes de septiembre. Si sientes que esta tirada quizás no dio en el punto con lo que estás viviendo en este momento, te recuerdo que es una tirada general, por supuesto. Es una tirada que puede o no dar en el clavo con lo que te está pasando en este mes. En ese caso te recomiendo que complementes esta lectura con la lectura de tu ascendente que también vas a encontrar obviamente en este canal. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao. Para consultas personalizadas puedes comunicarte conmigo a través de las redes sociales Instagram y Facebook. Encuéntrame como arroba tarotkava. Suscríbete a mi canal, comenta y comparte con tus amigos y amigas. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.